El diputado Isaac Martín Montoya propuso que las autoridades estatales y municipales en el Estado de México se coordinen a fin de prohibir la distribución gratuita, venta y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico a menores de edad en las instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior. Además, la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la entidad busca prohibir la venta de estos productos a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras al interior de las instituciones educativas, en concordancia con las reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En sesión deliberante, el legislador expuso que en los últimos años la comida tradicional de las y los mexicanos ha dado paso atrás ante una dieta con un alto contenido de azúcares y harinas refinadas, causante de obesidad, diabetes, hipertensión, neuropatía, enfermedades cardiovasculares, osteoartritis, cáncer y trastornos psicosociales, además de un alto índice de obesidad entre menores de edad y personas adultas. La propuesta será analizada por las comisiones de salud, asistencia y bienestar social y especial de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y la primera infancia.